ayer explotó bomba en New York bombazo, un bombazo netamente informativo que involucra nada más y nada menos que a los New York Yankees y a Juan Soto extensión de contrato es el tema escuchen bien, hasta ahora vamos ahí ¿no? Yankees Juan Soto, extensión de contrato, ¿qué pasó? Pues resulta que habló el que tiene que hablar nosotros, que es Hal Stembrainer porque ese es el que tiene la última palabra Brian Cashman puede sugerir lo que él quiera como gerente pero al hablar de Juan Soto es hablar de billete y al hablar de billete hay que hablar con el propietario del club ese, el hijo del jefe Hal Stembrainer dijo que le gustaría tener a Juan Soto en los Yankees por el resto de su carrera no creo que haya ninguna duda al respecto esto es lo primero primer gran paso Jesús primer gran paso el dueño de los Yankees dice que quiere a Soto de por vida y New York esto es lo primero aquí vamos ¿no? aquí vamos ok segundo paso posjuego esto fueron declaraciones ayer en un podcast posjuego hablan con Soto que reaccionas a esto ellos tienen mi teléfono las puertas siempre están abiertas para negociar tres Scott Boras de la gente de Juan Soto siempre hemos estado dispuestos a hablar no tenemos ningún problema cualquier cosa que tengamos en común la podemos la podemos discutir cerrado el contexto voy aparte yo me voy fuera el contexto ni los Yankees ni Scott Boras son ganados a extensiones no lo hacen Gleyber lo reveló hace poco en una entrevista pues cuando le preguntaron mira tú con ellos ellos aquí no acostumbran a hacer esto no lo hicieron con Aaron Josh lo dejaron ir a la agencia libre esto es del lado de los Yankees y Scott Boras como agente le sugiere siempre a sus jugadores prueban en la agencia libre prueban en la agencia libre ¿qué tal? ¿qué te parece? ¿cómo lo ves? ¿qué sientes? ¿por qué? Hollison Rainer sí dejó claro que él estaba dispuesto a que durante la temporada pudieran hablar de una posible exención de contrato de Juan Soto a ver el tema de Soto obviamente es un tema diferente porque es un jugador diferente y aquí no quiero caer en esta clase de de digamos que de lugar común de lugar común pero yo creo que la situación como se plantea con con Soto yo creo que tampoco tienen que los Yankees darle correr dejarle correr tanta ¿por qué? porque si tú permites que Soto vaya a la agencia libre obviamente el tema de la cotización allí es donde realmente va a ser su peso lo que tú decías no es lo mismo el valor de un jugador ofertado por un equipo que cuando hay dos tres o hasta cuatro ofertas al mismo tiempo el tema es que cuando yo decía en su momento mucha gente me malinterpretó decía que yo le deseaba lo peor a Soto yo decía hay que esperar que de alguna forma la temporada corra un poco más para que de alguna forma se pueda dimensionar el impacto de Juan Soto con los Yankees bueno ya ha pasado más de mes y medio y ya uno más o menos puede puede interpretar de que es el jugador ideal para los Yankees se ha adaptado muy bien es el jugador más regular el bateador obviamente que por su característica es el jugador más regular de este equipo que de alguna forma le aporta muchísima consistencia y ya digamos su valor está allí o sea yo creo que el valor de Soto yo creo que estos estos meses yo creo que han sido más que suficientes para de alguna forma uno poder tasar eso yo creo que los Yankees se están dando cuenta de algo y yo creo que los Yankees de alguna forma pueden prever de que si ellos permiten que Soto se vaya al mercado de la agencia libre más de uno comience a pescar allí y de alguna forma la cotización se le dispare ahora bien lo que Soto tiene a favor yo creo que de alguna forma también le puede restar y yo creo que el tema de Scott Boras allí yo creo que es y yo creo que más que todo es por la perspectiva o lo que nos queda de la temporada 2023 o sea no muchos equipos cerraron con Scott Boras y muchos de los jugadores que él representó al final y al cabo o al menos a la primera de cambio no han mostrado ser un buen negocio o no han mostrado ser lo que él de alguna forma tasado por ellos solamente por citar uno el caso de Blake Snell que lo mantuvo reservado hasta lo último y mira lo que ha pasado y así muchos otros yo les voy a yo les voy a decir a ustedes por no sé qué número ves olvídense de esa teoría de que los equipos no quieren hacer negocios con Boras de que Boras ha fracasado que le fue mal que aquí sencillamente por una razón la principal no pueden medir a todos los jugadores iguales o sea el valor de Juan Soto y la calidad de Juan Soto está por encima de Scott Boras o sea no depende de Scott Boras su calidad su talento en primer lugar y en segundo lugar su edad su juventud no es comparable con todos los agentes libres que tuvo Scott Boras en el receso de 2023 si le fue mal eso es real eso es que mucha gente dice que tú estás trayendo mira fracasaste con Montgomery fracasaste con Estel fracasaste con con el tercera base con Matt Chapman fracasaste con Cody Bell realmente porque aspirabas a algo que no conseguiste para tus clientes pero ninguno de estos clientes de esos que tenía Scott Boras en la agencia libre esta temporada eran tan jóvenes y tan talentosos como Juan Soto ni cerca además ni cerca o sea el valor de Juan Soto no se pierde por estar con con Scott Boras de verdad que no voy a traer aquí a Julio Arias con nosotros también prevenido al bate lo que pasa era que no estaba en el clubhouse salió y lo que hizo fue bueno venir ponerse un uniforme rapidito y venir a entrar al juego al día de hoy Julio Arias con nosotros también este ya que lo vetó el productor no sé no 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 tenía que ser un acto de magia que no sucedió y y el productor pues se olvidó o se fue para la tasca fue para la tasca también bueno lo traigo yo entonces pero aquí no sé yo no entendí absolutamente nada aquí está aquí estamos aquí estamos creo que por llegar tarde al dogado me ve todo el magia estás multado estás multado estás multado estás multado el primer programa que coincide con Julio ¿en serio? sí 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 bueno saludos a todos y le tomo la palabra con respecto a Juan Soto llegando y corriendo cuando tú haces una estrategia y no te funciona tú la tienes que cambiar Scott Bora hizo una estrategia que el año pasado no le funcionó que él diga que él prefiere ir a la agencia libre no quiere decir que el con Soto que es algo que hoy podemos decir que es algo excepcional y que está fuera del del valor normal no cambia la estrategia más cuando el que te está dando la primera palabra es el dueño porque si hubiese empezado Scott Bora ya estuviéramos hablando este de otra cosa pero es que la primera palabra la dio Hallstein Rainer que dijo me quiero sentar entonces cuando ya te llama el dueño pero es que yo creo que ese 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 es dado de de interés siempre ha estado o sea Juan Soto desde el primer momento yo quisiera estar aquí toda la vida entonces él se ama él lo ama él quiere el otro tampoco pero ya mi hijo pedile matrimonio por Dios casate con él no pero es que ya va es que al que le conviene precisamente por lo que tú decías Jesús picar adelante es a Sternbrainer es a los Yankees yo creo porque en la agencia libre Juan Soto va a ser más caro les va a costar más dinero eso no tengan la menor duda ellos van a tener que ir a buscar a jugador en subasta ¿qué paso acaba de dar Sternbrainer no le dio esta declaración a un podcast del mundillo Yankee porque ahí se le salió no 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 entonces ¿qué pasa? que es que ahora pusieron la pelota del lado de Juan Soto y de Scott Boras a veces a Sternbrainer ha dicho palabras más palabras menos esto es una cita textual traducida dice su agente no suele hacer tratos en medio de la temporada tampoco lo hago yo esto son posiciones firmes creo que puede ser una distracción es la teoría por la cual los Yankees dicen que no hacen tratos durante la temporada pero como dije en los entrenamientos primaverales cuando me reuní con ustedes se refería a los medios de comunicación esta es una situación única y un jugador único así que no me sorprendería si hubiera una o dos conversaciones posiblemente durante el transcurso de la temporada este nos está dando puntadas sin dedal creo que vale la pena hacerlo en algún momento quería darle a Juan tiempo para establecerse realmente tener una conversación con él en algún momento y asegurarme de que obviamente lo más importante es es este un lugar donde puede verse a sí mismo por mucho tiempo nada bola allá mira toma en tus manos pero eso lo que quería Scott Bora no o sea si tú te pones desde el lado de Scott Bora dices ahí viene la bombilla esa ahora yo voy a pedir porque él se abrió se abrió ahorita ahorita está quedando como un príncipe delante de la de la legión yankee claro claro o sea ya él incluso al final de la temporada que no lo firmaste durante toda la temporada y en la agencia libre y no lo que dijiste en la agencia libre le dije la pelota voy a decir hey pero yo desde mayo estuve dispuesto a quedarlo aquí así no haga ningún otro movimiento ya esto es una cuestión lo mejor de esto es que no va a dar de comer hermanos por larguísimo tiempo o sea que ya haya venido no la especulación de la que nosotros hemos venido hablando que cuánto vale es bueno firmarlo de que lo deben hacer de que tienen que esperar de que si Scott Bora fracasa de que si todo era que era una mera especulación ahora tiene cierta base en unas declaraciones y no unas declaraciones de cualquiera es el propietario de los yankees o sea esto es esto es clave la respuesta de Soto por cierto no sé si lo hayas escuchado esa parte Julio saben mi número de teléfono y todo saben dónde llamar para mí me estoy enfocando en jugar béisbol mi enfoque es tratar de ayudar al equipo a ganar o sea a mí lo único que me preocupa y creo que por ahí es donde viene el comentario de Steinbrainer es la acera del frente porque si hay alguien que tiene dinero para invertir es la acera del frente entonces no le da miedo tampoco no le da miedo y no solo eso que ya sabe el impacto que tiene en la ciudad ya saben que lo que tienen que cruzar es la calle entienden entonces irse a los MET que tienen dinero que tienen un supuestamente nuevo proyecto pero sabemos que no existe ese proyecto pero que no le importa gastar en lo que sea obviamente a Cohen no le va a importar invertir 600 700 millones en Soto cuando ya sabe el impacto sobre todo porque sabemos la cantidad de dominicanos que hay en Nueva York estamos de acuerdo estamos de acuerdo en eso pero fíjate que hay una parte en la que yo no estoy muy muy sensato con esto por el lado de Soto Soto no puede garantizar todo el dinero pero parece que él busca cosas más allá del dinero estamos hablando de un tipo que dejó sobre la mesa 440 millones de dólares sí correcto tiene que convencerlo deportivamente también Juan Juan Soto